Hola, ¿cómo te llamás? Me llamo Diego ¿Cómo estáis Diego? Uy, un poco nervioso Ya se me quitó el nerviosismo de afuera Ya, por lo menos, ya ni más confiado ¿Te estáis ambientando? Si Eso es bueno Pasa tu mano por fuera Eso Ahí está Abajo Párate un poquito más abajo ¿Ahí? Si Tira tu flechito hacia delante Mira hacia el frente Concéntrate Ahí vamos 3, 2, 1 Ahora ¡Felicidades! ¡Como he! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bien de una experiencia! ¡Oh, increíble! ¡Increíble! Te lo recomendais? Si, todo el rato Oh esta Volviste totalmente desentresado? Si Oye, gracias por poniéndolo ahí amigo Si, pues no, estaba como para venir de nuevo Yo creo que voy a volver otra vez Bueno, bacán, agarrá Música 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 Música